Hola, soy Platos Argentinos. Con este tierno saludo del integrante más pequeño de platos argentinos, te presentamos esta receta, crema pastelera. Muy usada en infinidad de recetas acá en la Argentina y más que nada en la panificación. La cantidad que vamos a hacer ahora nos va a alcanzar perfectamente para cubrir y rellenar una rosca completa. Esta receta es facilísima de hacer y lleva muy pocos ingredientes. Si la seguís paso a paso no te vas a arrepentir de los resultados. En una cacerola a fuego bajo colocamos 500 centímetros cúbicos de leche y de 120 gramos de azúcar colocamos la mitad aproximadamente. Vamos viendo de a poco que quede 60 gramos para una preparación posterior. Mezclamos para que se disuelva el azúcar. Y una vez disuelta, dejamos calentar. Mientras tanto, en un bowl, volcamos el resto del azúcar y 50 gramos de maicena. Integramos. Agregamos 3 huevos y mezclamos bien. De esa leche que dejamos calentar, colocamos un poco en el bowl. Y mezclamos nuevamente. Agregamos una cucharadita de esencia de vainilla. Mezclamos. Y colocamos la preparación del bowl en la cacerola con la leche restante. Esto se sigue cocinando a fuego lento. Ahora debemos revolver continuamente hasta que rompa el hervor. Nos damos cuenta que llegamos a ese punto del hervor cuando empiezan a salir burbujitas. Así. Puc. Y luego revolvemos por un minuto más. Apagamos el fuego. Y luego pasamos la crema a otro recipiente para que se enfríe más rápido. Y por último colocamos un folex por encima y en contacto con la superficie de la crema. Así evitamos que se formen costras. Dejamos enfriar un poco y luego llevamos a la heladera. Esta crema es sabrosísima, suave y como dijimos se puede usar tanto en roscas, facturas, bollitos rellenos, tortas, infinidad de recetas. Así que si te gustó no te olvides de suscribirte. Así tenés a mano esta y muchísimas más preparaciones. Fue una creación más de platos argentinos. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.